Hoy en día lo que hay que hacer es crear productos nuevos y sorprender. Y eso es lo que creemos que nosotros estamos haciendo bien y nuestro modelo de negocio pues funciona. Bedford U Hoteles es una cadena hotelera navarra de nueva creación. Lo que hemos intentado es centrarnos en lo que es importante para el cliente. El elemento diferencial de la cadena Bedford U es que hemos intentado acuñar un nuevo concepto de la hotelería y es que hemos pasado de los productos que siempre eran low cost a crear el smart cost. Lo que hemos terminado de redondear con Bedford U y con este concepto es que es posible combinar la relación calidad-precio en la hotelería. Pequeños valores añadidos a un precio muy competitivo. Entonces, ¿cómo tenemos nuestros hoteles? Estos hoteles son modernos, tienen diseño y luego intentamos sorprender. Lo que podemos escuchar de lo que dicen nuestros clientes, que al final son los que mejor nos acaban definiendo, es que el trato humano que aportamos en el hotel es tremendo. El cliente se tiene que sentir acompañado y, por supuesto, tiene unos servicios de calidad. Son esas pequeñas cosas que al final suman y la gente cuando sale de aquí hace diciendo ¡Vaya experiencia que he tenido en el hotel! Es que lo voy a contar y encima es que voy a repetir. Evidentemente nacemos con una clara vocación de crecimiento y lo que queremos es terminar de asentar los hoteles que tenemos en marcha y afrontar un plan de expansión. Cuando te metes y ves la reputación social, que para nosotros la cuidamos muchísimo, pues la verdad es que a nosotros los clientes son nuestros principales prescriptores y el grado de fidelización que tenemos nosotros, la verdad hace que nuestro proyecto y nuestro modelo de negocio crezca. Por supuesto que hay un componente de trabajo muy alto para poder sacar un proyecto empresarial en estos momentos, pero que va de la mano de la ilusión y de creer y poner pasión en lo que hacemos. Ante momentos complicados lo que hay que hacer son soluciones originales, apostar por la innovación y el ingenio y sobre todo mimar al cliente. Si no consigues buscar un punto de ilusión en todo lo que haces, no habría forma de sacar esto adelante.